¡Suscríbete al canal! 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 Más que un regalo, quisiera olvidarlo, que no haya útil los dos. Déjame sentir algo a tu corazón, te mató más en serio yo, a tu querido Dios. Inamorarte, quiero recordarte que bonito es verlo, todo en una nube de color que te quiero. Ayúdame chicas. Ven y cuento de la verdad, te entiendas. Dime, ¿por qué? No, 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 no. ¿La banda? No, 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 no ¡Gracias! Y espero que hayan disfrutado este video No olvides de compartirlo con todos tus amigos Suscribirte en el botoncito que está aquí Pero sin embargo acá te voy a dejar uno para que te suscribas Darle like a este video Y listo Sea feliz siempre No sé por qué diga eso pero sea feliz Ya Antes de irme quiero pedirles algo Bueno, Alesh Que fue el que me acompañó a esto que es mi mejor amigo Lo amo Acá está su canal Vayan a suscribirse Tiene 253 suscriptores Cuando llegue a los 300 vamos a hacer el reto que ustedes quieran Entre los dos Cuando llegue a 300 así que vayan a suscribirse ya Vayan a suscribirse carajo Chao ¡Gracias!